Bueno chicos, un día más en Minecraft... Extremos Minecraft Hardcore Llegamos a los 100 días Aquí tengo la cama Ni voy a salir de acá Vamos a 19 chicos, 19 Tu por acá Hay un caballo En el vídeo anterior pensé que era el día 18 y lo estamos terminando Pero no, el día 19 estábamos bien, estábamos bien, muy bien Ya, querían combate Tututututututututututututututututututututututututututututututututu Ok, muere Uy, ¿qué está bonito tan claro? Pero Vamos a ver Esqueleto, ¿cómo estás? Vamos a ver, vamos a ver, tácticos, tácticos, chicos, tácticos Ahogado Hola, ¿cómo estás? Muere Muchos acuíferos por acá ¡No! ¡Ah! Ahogate, desgraciado, ahogate ¡Ahogate! No son mis zombies abogados Menos más que estos de acá no están cuando están nadando No estoy más por acá Vamos a bajar por acá Tengo mucho de... Tengo mucho de... de pila azulía Bueno, lo estoy usando ¡Uy, genial! ¡Uy, genial! ¡Uy, genial! ¡Uy, genial! Ahí está Ahí está ¡Tú no metes cabras, Sarambambiche! ¡Tú no metes cabras! ¡Tú no metes cabras! ¡� a ver, ya tú acá, tí acá, tí acá Tí acá, tí acá, tí acá tí acá Tiene el agua, en el agua, no tiene el agua Tiene el agua, tiene el agua Tiene el agua, tiene el agua, ¡uy! casi 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 un camino por acá y me conozco que tengo que huir me gusta una acuífera o sea es bonito pero mojar con tantos abogados no me gusta uno puede defenderlo bien llegamos de acá vamos a checar a ver el chalangabiche o no, vamos a utilizarlo esa es mi aldea, tengo un poco de carbón, pero un poquito de vuelta para que zona puede, es verdad, para que hay una zona donde aparecieron muchos mods porque estaba oscuro, voy a eliminar esa zona por ahí creo que es la zona de acá ufff, ufff pero por ahí, vamos a ver ah, a ver acá está y... por acá me pasa ufff . ufff 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 ¿Por qué lindar el gato? Porque por acá, vienen los malitos mods de noche. Está cerca de mi casa. Bueno, esta zona de acá, de tan limpia. No, esta zona de acá de tan limpia. Voy a eliminar lo que tengo acá, al lado. Después bajo. Me da miedo bajar, ah. ¿Puedo juntar estos dos acá? Sí, ¿no? Sí, genial. Carmosito, carmosito, carmosito. Poco a poco, chicos. Vamos a bajar poco a poco. Y es que también voy al negr, ah. Uy, ojo cuando vaya al negr. ¡Cállate, zombie! Cuando vaya al negr lo vamos a subir a hacer. Todo full diamante y una botita de oro. Muy encantado. ¿Cuánto carbón, gente? ¿Cuánto carbón? Genial, más carbón, más carbón, más carbón. ¿Cuánto carbón ya tengo? Puedo eliminar todo tranquilamente en la base. Uh, gente, ¿cuánto carbón? ¿Cuánto carbón? Un minamos. Imagina que hay una granja debajo de zombis, un spawn. Si que el Leon están, ya el Leon están, porque si que el Leon está mi base ya, el Leon están, los Zumi están abajo 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 No, ¿por qué no está? ¿Dónde está? Tengo un hueco por ahí Yo pico pegando, yo sigo pegando carbón, chicos Oye, 10 días carbón Oye, 10 días carbón más Bueno, acá creo que no Como efecto ¿A hacia abajo? ¿A hacia arriba? No creo que lo voy a hacer arriba ¿Dónde está esta loco? ¿What the fuck? ¿En serio? Acá están Acá No, es que me puedo caer No, es que voy a tapar esta parte Voy a taparlo, chicos Esto sí En un momento, chicos, pero yo me conozco Me conozco, sé que Me puedo liar Y un día sin querer Vengo por acá y la lío Y pa, me caigo Pongo un El vino más por acá El vino más por allá No pasa nada Y no creo que caiga Pero dejaría de acá por acá Bueno, acá puedo bajar Es que Siento que acá puedo bajar Por allá puedo bajar otro día Tengo una mina donde puedo explorar Cerca de mi casa Esa es la única zona donde tenía que explorar Más más, ¿no? Esa es la única zona donde aparecían mos Me caigo por ahí ¿Por qué no aparecen? Ya está Vamos a seguir avanzando Españado, españado, españado Como siempre Talamos árboles, chicos Acá es talar árboles Talar Y plantar Y es eso Talamos Todo el día voy a tener que talar Y plantar Todos los días, todos los días Todos los días, todos los días Todos los días Ambientalo por acá Viene de noche Talamos, talamos, talamos Creo que esta noche va a ser un poquito más larga Porque voy a aprechar que esté Bueno, es de noche No hay luz para poder eliminar Parte de la zona de la base Una zanita, genial La estoy cayendo ¿Dónde está? Palitos, palitos, palitos Palitos 25, vamos a tener acá Una de estas y medio, sobrado Tengo esto, tengo que tener Pone esto así Esto vendría acá Esto vendría acá, esto viene acá Está bien ahí Esto viene acá, esto viene acá Esto vendría hasta acá Esto viene acá Esto viene acá Y está Y con la tierra que tengo por acá ¿Tengo una tierra? ¿Qué es lo que pasa? Está atorado ahí, ¿no? ¿Puede salir? Genial, puede salir Necesito que los goles estén afuera O sea, me hicieron un goles dentro Los goles deben estar afuera Sí Vamos a poder entrar los goles Los goles, sí Están todos los aportes acá Un momento, chico Me quito, me quito, me quito Me quito, me quito Me quito el pico el ojo Necesito, me quito ojo Chao Poter Los goles Sonidos Muchas gracias Sonidos 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 Este es mi zona de, vamos a poner en torchitas por aca, viene por aca, esta en torchita, viene por la fresa tecnia, aca no, no menos de aca, viene todo recto esto de aca todo recto y viene aca, todo recto, todo recto, viene hasta aca, todo bien, todo bien, todo bien, por aca, unos arboles por aca, brote, 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 muen, hazte un brote mas,heidte un brote para tenerler, un burote bonito, y mérdlico, cuا sabré la torcha, y nos da camisona, no, y un orlito mas, �aremos un poco mas, un poco mas, no tengo brote, enserio, 1, 2, 3, 4, no sería 1, 2, 3, 4, no sería 1, 2, 3, 4, y 5, y en el 5 pongo los muritos. Creo que sí, queda bien, creo. Y en el murito pondría una vela sí y una vela no, creo que sí, creo que sí quedaría bien. Creo que quedaría bien si hago esto de acá. Y esto de acá, uy, de acá. Y justo donde están los muritos, murita. Creo que quedaría bien allá, quedaría bien ahí. Esto pongo acá, tengo brotes acá. Qué bien, chicos, queda bien, ¿no?, queda bien, creo que sí queda bien. Creo que quedaría bien, creo que quedaría bien. Creo que quedaría bien. Esto lo hago, chicos, más para subir de mod es para no bloquearme yo. Porque me conozco que si voy a tener este plan, el corriendo de árboles, va a haber uno donde no mira bien la distancia. Me caigo. Para evitar esto, esto de acá. Y luego podemos aumentar la iluminación. ¿Dónde corresponde? Uno acá. Uno acá. Uno acá. Ah, gente, de verdad. Viene una serie de... Bueno, yo sé si habrá comenzado, pero cuando estoy grabando este video, tengo una serie de... Un block, ¿cuál va a estar genial? Nadie me dice que comas, en serio. Uh, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Qué querías? Querías peña, querías peña. Ahí está, qué querías peña, qué peña, qué peña, qué peña. Exacto, exacto. Ahí está mi golems. Mi golem me ha dado acá. Niño, estoy desgraciado. Por acá deben haber venido. Bueno, todo esto de acá tengo que terraformar, sí, gente. Todo esto de acá tengo que terraformar, quitar todas estas cosas de acá. Y dejar planito, planito, planito. Qué bonito. Bueno, esta es mi zona de... De árboles. Vamos a entrar en una zona de, no sé, de cultivo, ¿no? Todo debe estar bien bonito. Un vino acá, caramba. Acá nadie viene de acá. ¿Dónde está? Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo un basurita. Voy a dejar basurita. O sea, cosas que todavía no me sirven por momento. Bueno, estoy de acá, 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 estoy de acá. Y hay un esqueleto ahí, de acaso. Voy a... Voy a... Voy a... Eh... Previsar... Toda la manera que tengo. Ah, palito, todo palito. Todo palito, chicos, todo palito. ¿Tú más palito? Tú. Experiencia. ¿Tú? 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 Todos están full. Y todos están acá yendo. Y todo. Ahora sí. Creo que ya voy a dormir, chicos. Voy a dormir. Voy a dormir. Voy a dormir. Voy a dormir. Y... Vamos a ir. 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 Eh... Ok. Eh... Tejo acá. Déjo acá, déjame. Vuelta el cobre, ven, déjame. ¿Eh? No hay una mera? No hay una mera acá. ¿Ven van por acá? No tenemos... Acá tenemos mera. 15, 16 días. 15 días, 20. Buena, 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 buena. Antes de que caiga el día. Antes de que caiga el día, chicos. Antes de que caiga el día. Antes de que caiga el día, palito, palito. antes que te salga el 20 antes que te salga el 20 antes que te salga el 20 ¿ya? ¿todavía? ¿no está? ¿ya? no tengo palo ¿qué me das? ¿qué palito? arco ¿no? igual ¿tú? uno arco a una esmeralda bueno chicos ya pronto viene el día 20 pero te gana sol me duermo no puedo dormir 19 todavía 19 voy talando voy talando día 20 chicos todavía no F3 19 todavía eso que pasa ahora si me duermo vamos a grabar día 20 paro un día muy productivo gente hemos ampliado en la zona de árboles hemos puesto un monito tenemos más carbón hemos estado picando bastante carbón y vamos a estar haciendo con el día 21 que vamos a estar transformando un poco más la zona y nada un gran y hermoso mío gente chau 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 chau